Hola a todos, yo soy Frank, ¿quieres que veamos lo bueno, lo malo, lo perfecto y lo horroroso que hemos visto en el trailer de House of the Dragon? Pues ya sabes, no te pierdas este vídeo, ¡comenzamos! Sé que hay una cosa que es horrible que no haya pasado en el trailer y estoy seguro que tú antes de que te cuentes todas las cosas lo vas a adivinar. Y te reto ahora mismo a que me lo pongas por aquí abajo en comentarios para ver si tú y yo en eso hemos acertado y estoy seguro que sí. Porque madre mía, ¿cómo no me ponen eso? ¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Al fin tenemos el primer adelanto, el primer teaser, el primer mini trailer de House of the Dragon. Todos hemos visto el trailer, pero además te hice un vídeo en el que analizaba en profundidad todos los detalles, todos los secretos y todas las cositas que se veían. Y otras que no tanto. Si no lo has visto no te preocupes porque te lo voy a dejar por aquí abajito y también saldrá por aquí. Pero en el vídeo de hoy vamos a analizar lo bueno, lo malo, lo perfecto y lo horroroso en ese trailer. Lo que te voy a contar son las cositas que yo he elegido y quiero saber si he coincidido contigo. ¿Tienes ganas de saber cuáles son? Pues antes que nada, suscríbete y prepárate porque esto empieza ya. Lo bueno, las referencias y conexiones con Juego de Tronos. Hemos visto un montón de ellas porque están repartidas por todo el trailer. Tenemos la mano del rey exacta como se veía en Juego de Tronos que ahora la porta en el pecho Otto Hightower. También por sorpresa vimos aparecer la daga de Arya que estaba en manos de Alys en Hightower. Cosa que nadie se esperaba y yo creo que tienen que explicar por qué esa daga está ahí. También hemos visto el cráneo del dragón Valerion que aquí está siendo venerado como un dios con sus velas, la gente le reza y no como lo vimos en Juego de Tronos que estaba ahí arrumbado en el sótano de desembarco del rey y eso estaba pillando polvo. Al igual que también hemos visto el símbolo de la casa Stark en el culete de un caballo. Lo malo, la peluca de Daemon Targaryen. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Más de Smith como Daemon Targaryen? Pues no me gusta mucho. Pero la peluca... Es que la peluca es horrorosa, le queda fatal. Y luego otra cosa, si lo hemos visto en la playa con la humedad que hay en una playa y tiene el pelo liso, liso, liso. Que tú dices niño, dime qué plancha usas para yo pasarme el mismo para que no se me rice. Lo bueno, el rey Viserys. El rey Viserys primero Targaryen se ve imponente, se ve en su trono, caracterizado perfectamente. Y la verdad es que estoy seguro que nos dará grandes momentos porque es que queda genial. Lo malo, lo poco que se ve el rey Viserys. Y es que sí, muy buena caracterización, se ve genial. Pero es que solo le vemos hasta la boquilla, que no lo vemos entero. Y yo también te digo una cosa, si ya me lo vas a enseñar en el tráiler, pues oye, ponlo entero. Que igual así impone un poquitín más y te dejas el secreto de cómo es para otro futuro tráiler. Pues mira, pues no está mal. Pero que con lo ansioso que yo soy, si me lo hubieses mostrado entero, pues tampoco pasa nada. Lo bueno, que veamos momentos decisivos para la trama. Y es que hemos visto un momento súper decisivo y que marcará lo que es el futuro de la Danza de Dragones. Porque hemos visto el torneo al que asisten Rhaenyra Targaryen y Alisen Hightower. Y que posteriormente ese torneo, la ropa que llevaban ellas en ese torneo, decidirá el color de los bandos. Por un lado tendremos a los negros con Rhaenyra Targaryen y los verdes de Alisen Hightower. Y bueno, no es que vayan con ellas, sino que van con su hijo, Aegon. Ella lo manipula y todo por detrás. Lo malo, planos poco precisos. Y es que sale mucha gente por detrás, muchos pies, mucha gente caminando de espaldas. Planos que si salen las personas salen así. Y bueno, si sales de cuerpo entero, sales en una habitación súper pequeña y súper cerrada. Y tú dirás, Fran, ¿por qué hacen esto? Pues muy sencillo, porque si te ponen un plano general con un montón de cosas, como usan tanta pantalla verde, pues tienen que retocar todo eso para que tú lo veas en el tráiler. Sale más barato pues enseñarte unas piernas por detrás así andando o una carita por aquí. Pero bueno, lo imponente que se ve el personaje de Alisen Hightower y Rhaenyra Targaryen. Como te he dicho, Alisen y Rhaenyra van a ser dos de las grandes protagonistas, sobre todo Rhaenyra Targaryen. Que es que ella también se come el tráiler sola. Porque es que sale de joven, de mayor, de todo. Vamos, es que solo sale ella prácticamente. Pero que me dices de Alisen Hightower que sale 5 segundos. Y es que en su escena tú dices, pero yo quiero saber por qué lleva el cuchillo. ¿Qué le pasa? Porque viene súper nerviosa corriendo. Estoy seguro que las dos nos van a dar grandes momentos. Y bueno, están súper bien caracterizadas y me parecen perfectas. Lo malo, la controversia con los años. Y es que a ver, en el tráiler se menciona que todo lo que vamos a ver pasa 200 años antes del final de Juego de Tronos. Si tú te vas a ese librito de ahí atrás que tengo, donde te explican todo lo que es la historia de la familia Targaryen, te pone que son 300 años. Pero claro, los 300 años son desde la historia de lo que ha de Aegon el Conquistador incluso antes. Ahora como vamos a ver, la danza de dragones, eso se sitúa a 200. Pero la gente pues se está echando así cuentas y pues tienen un poquitín de discordia. Pero tú tranquilo, tú olvídate de las fechas, tú piensa que esto está antes de Juego de Tronos y con eso te quedas tan pancho. ¿Qué más te da que sea 201, 203 o 198? Sí, total. Lo bueno, el nuevo trono de hierro. A ver, no es que haya un nuevo trono de hierro, sino que tenemos el mismo que vive en Juego de Tronos, pero mucho más adornado. Porque es que si al otro le faltaban espadas, este las tiene todas. Recordemos que el trono de hierro fue construido con las espadas de todos los enemigos que derrotó a Aegon el Conquistador. Y si tú ves el trono de Juego de Tronos, tú dices, pues Aegon igual no te enfrentaste con tanta gente. Porque muchas espadas no tiene. Ahora este tiene espadas, pero para aburrir. Porque tiene por los lados, también la han puesto más por detrás. Es que es chulísimo. Y bueno, es que es casi un calco del que te mencionan en los libros. Si miran esta representación de cómo era el trono según se describe en los libros, es más o menos que es igual. Lo malo, no se explica qué pasa con el trono. Es decir, nunca se nos ha dicho que el trono vaya cambiando según pasan los años. Todos pensábamos que el trono de hierro, al ser ese símbolo tan icónico, pues se mantendría intacto. Pues parece ser que no, que según la persona que se sentaba en él decía, mira, esto lo vamos a modificar un poquitín. Así que igual Robert Baratheon llegó y como era así un poquitín más ancho, dijo, las espadas de los lados me las quitáis, que esto yo voy pasando y me voy pinchando todas las nalguillas. Y otro pues diría, mira, por las espadas de detrás tampoco me hacen mucha gracia, que me tapan la luz. Quítaselas que ya me siento yo, se llegará a explicar por qué pierde espadas. Lo bueno, el vestuario, la estética y la ambientación y la música. Qué decir, tú ves el tráiler y tú sabes que estás en Juego de Tronos. El vestuario es impecable, todos van, pero vamos, ni que pintados. Que tú sabes que si hubiesen existido esa gente, iban vestidos así. No les falta un detalle, que si los anillos, los emblemas, las armaduras con todas esas cosas. Qué me dices de la ambientación, que sí que hemos tenido planos ahí muy raros, pero los poquillos que hemos visto están súper chulos, ese salón del trono. Y la música, qué me dices de la música. Así es que tú empiezas a notar esas 4 o 5 notas que salen y tú dices, amigo, que esto es Juego de Tronos. Aún no sabemos cómo será lo que es la canción principal de la serie. Aunque yo, que soy muy cuco, pues te voy a decir cómo va a ser. Y es que cogerán algo del tema de lo que fue el tema principal de Juego de Tronos y también el tema de los Targaryen y posarán ahí un mix. Y va a ser brutal porque es que esas dos canciones son las más chulas de todas las bandas sonoras de la serie. Lo malo, que mezclen personajes en diferentes etapas de su vida. Como te he dicho, Rhaenyra Targaryen sale mucho, pero es que sale de joven y también sale de adulta. Pero no te explican quién es cada una o por qué salen las dos a la vez. Obviamente es que tendremos el presente y también nos narrarán lo que pasó en el pasado. Pero en el tráiler queda muy confuso porque tú ves a las dos Rhaenyras y tú no sabes quién es cada cual o en qué época estamos. Lo bueno, la familia Velaryon. Sé que para mucha gente esto ha sido un caos porque es que tú dices, mira, que esa familia no era de raza negra, ¿por qué ahora me los pones negros? Oye, ¿qué quieres que te diga? Yo los he visto y me encanta la personalidad que tienen, el look, cómo los han caracterizado y es que son impresionantes. Destacan y eso es lo fundamental. Que tú sepas que esa familia son ellos y que tengan un rasgo en común que los caracterice. Así que igual para ti pues es malo, pero para mí es bueno. Lo malo, que no se mencione la fecha exacta del estreno. Que sí, que al final se ve que... Pero que al principio se rumoreaba que podía ser a principios o el primer tercio del año y ahora podemos rezar si la vamos a ver en lo que es al final. Pero ya que haces este teaser, pues oye, tú podías haber esplayado un poquillo más y nos da la alegría de que encima nos ponen la fecha. Sé que todavía es muy pronto porque están en etapa de postproducción, metiendo efectos digitales, no saben cuánto se van a retrasar y pues es pronto. Seguramente cuando salga lo que es el tráiler oficial, pues ya ahí sí veremos lo que es la fecha. Lo bueno, lo imponente que es el nuevo título y el nuevo logo. Esos dragones con sus tres cabezas y sus cuatro piernas y bueno, ese pedazo logo de House of the Dragon con el subtítulo de Game of Thrones. Que no vaya a faltar ese subtítulo, vaya a ser que tú pienses que esto es, yo que sé, los juegos del calamar, pero que no, que es Juego de Tronos. Lo malo, que no haya ningún dragón. Y es que eso es imperdonable porque dime tú a mí si House of the Dragon que ya ha salido el George R. R. Martin este diciendo que van a salir 15 dragones, 15. Y en el tráiler hemos visto uno muerto y ya con la forma de esqueleto. Ni uno vivo, ni uno moviéndose, ni de lejos. Que es que lo bonito que hubiese sido una sombra, un que pasar así por detrás. No te estoy diciendo un primer plano del dragón, pero un que se intuya, un rugido así con un fuego, un algo. Pero no, pues se lo han ahorrado porque todo eso pues vale dinerillos. No ves que editar el dragón para el tráiler significa que te vas a gastar dineros en algo que luego tampoco te va a servir para nada porque lo tienes que volver a editar para la serie. Pues así, como todos sabemos cómo son los dragones de Juego de Tronos, pues dirán, mira, nos lo esperamos para luego y ya pues nos gastamos los dineros después. Pero que un momento, un segundo, un dragón vivo moviéndose, eso lo hubiésemos agradecido todos. Todas estas son mis cositas que yo he elegido como buenas y malas. Y como te digo, son las mías. Tú puedes tener un criterio totalmente distinto. Y tú tienes razón, yo tengo razón y todos tenemos razón. No hay que criticar en comentarios, no hay que decir, mira, que como has dicho que esto es bueno y que yo no lo veo bueno. Porque igual lo que tú ves bueno, pues otro tampoco lo ve bien. Así que pues tus cosas son las válidas, las mías son válidas, las de todo son válidas porque la opinión es lo que tiene. Que cada uno tiene la suya. ¿Crees que hay alguna cosita que a mí se me ha olvidado comentar? Pues déjamelo por aquí abajo que quiero saber tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal. Es porque el destino lo ha querido así. Así que ya que estás, pues oye, no te cuesta nada regalarme un buen like. Que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activa la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.